Carnaval Extremo 2018 San Miguel Arcángel Domingo 11, lunes 12, martes 13 de febrero 14 horas, artistas y show en vivo Vole y acuático, pesca loca, garotas, camisetas bojadas Hora loca, gastronomía, premios y regalos Concursos y juegos sorpresas No te lo pierdas, te invita la Asociación San Miguel Arcángel Auspicia, municipio de Ibarra Con la garantía de Audiosistemas y Express Music Saulín, con mucho swing, online